Hola, soy José Luis García Berlanga, cineasta reconvertido en cocinero. Tengo un restaurante que se llama Restaurante Berlanga, cuya especialidad son los arroces y las paellas. Y hoy vamos a contestar algunas de las preguntas que podéis tener y sobre todo desmitificar. Lo podéis llamar de las dos maneras, arroz o paella. Y de las dos maneras será correcto. La mía lleva pollo, conejo, costillas, porque en mi casa se le ponen costillas de cerdo y luego, judía verde indispensable, alcachofa y garrojo. Hay tantas recetas como familias en Valencia. Para los arroces secos, yo uso un grano muy pequeño, variedad balbufera, un sendra y hay varios tipos de arroces, siempre que sea un arroz que absorba bien el caldo y que tenga un grano pequeñito. Yo peso el arroz, por persona son 100 gramos, es lo que debe. Tienes para comer y para repetir. Existir, existen. Lo que yo no te recomiendo es que hagas una paella nunca con esos arroces, primero porque no cogen el sabor. Unos 17-20 minutos desde que empiezas a darle calor al arroz. Para los turistas, seguro, les encanta encontrarse un trozo de pollo o una cigala. Yo nunca la he hecho porque me crea una confusión tremenda de que el origen del sabor, cuál debe ser. ¿Qué caldo uso, el de pollo o el de pescado? Si yo hago capa finita, entonces lo mueves un poco para igualar, para que se quede todo nivelado. Pero en cuanto ya empieza a soltar el almidón, ya no se debe mover. Yo uso azafrán porque además le da el aroma y lo que hago es lo tuesto en hebras y luego lo trituro. A la paella valenciana la remato siempre con unas ramas de romero encima. Mira, la paellera soy yo. El arroz se hace en paella. La paella es como se llama a la sartén. Y las mejores para mí son las de acero. Lo que hago es cuando están ya en su punto, subo el fuego de exterior, como es una capa finita, y ahí hago un poquito de socarrat para los que le gustan. Reposo fundamental. Tres, cuatro o cinco minutos de reposo fundamental. Con papel de aluminio la puedes hacer reposar. O un cartón que no tenga tinta. Para comerlo en la paella, yo creo que con una cuchara. De todas formas, con tenedor, porque si tienes una paella valenciana y tienes el pollo, y tienes no sé qué, tendrás que cortarlo y pincharlo, ¿no? Me imagino. El arroz por la tarde está riquísimo. Y al día siguiente también. Y luego hay una cosa, por ejemplo, que está muy rico, que es bates cuatro huevos y echas el arroz sobrante que empape y haces como una tortilla de patata. Un lado y luego el otro. Y es una tortilla reciclando un arroz a banda, por ejemplo, que está excelente. Eso me lo enseñó Miguel Bosé, que lo hacía con los risottos. Y está estupendo. Y si es de pescado y eso, con un poquito de alioli, la tortilla está magnífica. ¡Gracias!